estamos de regreso en cultura radio por ritmo 96.5 calentando de tus noches recuerda que puedes encontrar este contenido a través de youtube youtube.com es la cultura de hoy encuentran en todas las redes sociales así mismo como cultura de o eric espinal entonces yo tengo una pregunta porque estábamos hablando de ese tema que tú estaba ahora mismo que tal que teníamos muy interesante donde el jefe le dice al pana wey si me prestas tu mujer yo te doy los 100 mil que tú debes para saldar tu deuda entonces yo me pregunto la siguiente y si pues sucede el caso contrario y el jefe te dice te dice a ti yo te voy a dar un millón de pesos para que tú te abaje y me deje bregate usted lo haría por un millón de pesos la pregunta que yo creo que la gente haga que pregunta eric verdad 5 3 1 96 50 si alguien te ofrece un millón de pesos a ti hombre que me escucha dólares para tener un millón de pesos para tener acceso a tu puerta trasera iba a decir otra cosa acceso al sexo anal dejarías o no para que tú lo breguen también no no para que lo breguen hay tigres que lo han hecho por menos en verdad sabemos que hay tigres que lo han hecho por menos yo digo digo una cosa si usted caballero también usted tiene una duda esa duda existencial si eso no es que la tenemos y lo va a hacer de gratis hágalo por el millón espérate que me toca a mí ahora entonces joan tú que está diciendo dudas que la tenemos todo tiene alguna duda con un hombre experimentar la duda no en ese caso si no pero ya está hablando de una duda sexual entonces dijera que tenemos dudas todo eso quiere decir eso que señores yo tengo una duda sexual con un hombre yo no puedo tirar tengo una vida sexual a dónde te pueden contactar mi hermano yo andaba yo andaba entonces si me transfieren así como transfiere 5 2 1 96 50 señores si viene un tigre pero te quiero tigre con un millón de con un millón de pesos y te dice a ti güey un millón de pesos para que tú te deje bregar o me breguen me voy a poner para que lo breguen a él a ver porque hay muchos tigres que dicen bueno está bien como yo lo voy a coger yo yo le doy yo ok usted le brega a un hombre por un millón de pesos si o no llamen 5 3 1 96 50 sin miedo espérate espérate está viendo el cambio 300 del banco 2 millones de mi mamá lo cuántos millones el doble si me da 3 3 con 3 millones si porque con 3 me da para comprar un apartamentico doy algo saldo una deuda que tengo por ahí y le doy algo a mi mamá me tranzo con 3 declarado eso de verdad tú acepta que un hombre te baje ahí y te penetre si me dan 3 millones una sola vez que me importa a mí que tú entiendes que es una sola vez y si te gusta y si te gusta y si te gusta bueno vas a tener un novio millonario tú me vas a decir hipócrita que por 3 millones tú no dejas que no yo no yo no habladó buenas cuéntame por cuánto tú lo harías pero está muy estético por menos por un chimi por cuánto tú lo harías no 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 eso one way son iguales buenas por cuánto tú lo harías hombre yo soy muy hétero pero pero en una subida que te vendrá limpio sin impuestos no tú sabes que los hombres no duran mucho me cuenta necesita un millón claro es el punto papá tú aguanta vamos a decir que los hombres que duramos que cinco minutos son cinco minutos va a durar menos porque yo no tengo 20 años trabajando y no tengo el millón gracias mi hermano es algo nuevo que está apretadito va a ser muy rápido eso pero está bien no pero también saca saca 300 por un lubricante oye todo dice que todo tiene su precio yo digo también que analice usted hombre si van a hablar también que tan bonito sea el aparato del otro y si lo motiva un viejo con cana mierda con ch es que eso no tiene que ver porque tú vas a estar de espalda tú no vas a ver ese tipo aquí no estamos discriminando a nadie me dicen aquí que un pote y seis millones no se va a emborrachar usted tiene que estar bien claro que sienta la presión a ver que no verá nada porque va a estar de espalda tú no ves a ese tipo lo dijo Jamie como tú sabes que va a estar de palil no se ve buenas si se vuelve a besarlo buenas cuéntame por cuánto tú lo das buenas 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 Miguel por cuánto tú lo das fíjate usted está perdiendo su tiempo pero si usted hace una exaltación verdad para que la gente vaya y haga una fila le van a llenar el país entero gracias Miguel porque lo que pasa es que en este país hay hombre disfrazado es verdad claro hay hombre tú estás diciendo que aquí hay hombre adulto viejo grande que le gusta bueno tú dijiste que tiene una curiosidad ahorita a mí hubo un político que me ofreció yo lo estoy pensando ahora mismo usted hablando vaina un milloncito de pesos tranquilo el medio por la cifra tú ministerio con chile te que haga solito tú te imaginas hubo un político un político que me dijo pon la cifra tú pon la cifra pero para que yo sé para que tú sea que resuelva te voy a decir el nombre fuera del aire querido político fuera del aire no involucre no involucre espérate no 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 pero espérate pero espérate si él te tira hoy y te dice a ti wey pon la cifra tú pero en mi casa hoy no en mi casa se hace eso en mi casa y hay que darme uno yo que escuché hay que darme a mí también tranquilo tranquilo no 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 muestra cámara ay no para que yo resuelva no y lo tienen aunque no me sorprende no me sorprende no me sorprende pero me imaginé pero déjame no hablar porque yo soy periodista y debo tener los contactos de los contactos de las cuentas está nervioso tiene que estar el nombre ahí no 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 y que no que como como fue que te dijo como fue que te dijo discúlpame no 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 pero no lo voy a hacer saco coja la llamada tenemos ahí 531 9650 tú sabes que él como periodista debe tener la fuente claro claro además aquí hay 700 mil políticos claro que también te quieren dar ese quien lo da porque tengo ya buenas cuéntame por cuanto tú lo das hermano ajá dígame de a él y a la joven y a cualquier persona cualquier ser humano que escuche el programa que a veces uno le tiene confianza a los amigos a los primos al hermano y todo que usted tiene al lado o lo que sea y las cosas no se tiran al aire o sea que se lo trague y se lo se lo mise en todo no no él se lo va tragando sí él se lo va tragando pero no por cuanto tú te la seguimos buenas no te preocupes que él no le va a decir el nombre no 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 va a decir eso a mí se me olvidan los problemas del otro cuéntame el Uber 2 de nuevo dime el Uber a mí yo en ese entonces era policía un asimilado de la policía lo hiciste me puso no me puso 15 mil pesos en la mano le dije si me vuelve a hablar de eso te voy a dar un tiro después me ofreció a mueblarme la casa yo era chofer de esa oficina tenía que transportarlo obligado y ahí me dice que mira que te voy a mover a la casa y me iba a poner la mano en la pierna amagué con choca con Pablo y le dije si me vuelve a hablar de ese tema no vamos a matar los dos aquí mismo porque voy a chocar con el primer Pablo que vea primo hay una pregunta y los muebles están bonitos que yo no lo hice ok 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 ahora ellos están llamando por tanto bueno analícelo no me mencione nombre analícelo buenas cuéntame lo darías por cuánto analícelo lo doy yo de gratis no lo voy a dar por dinero ay que rico se le sintió la voz que rico sentí las plumas buenas 531 96 50 te voy a decir algo eso es normal en esta generación hay hombres que tú lo ves todo macho masculino que yo que yo y cuando se dan su vuelta cuando se moja la canoa hay que moja la canoa se dan su vuelta cuéntame por cuánto tú lo das aló Manauri hey 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 bueno mira tú eres tú 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 eres pájaro a ti lo que hay es que tú subiste el prea a ti lo que hay es que subiste el prea hey se fue se fue no no buenas por cuánto tú lo darías aló hey cuéntame mira una una pregunta como se llama el panita que estaba analizando con los 3 millones le compro un apartamento a la mamá y todo eso. Manabra, Manabra, que estás calculando. Yo te voy a decir algo. A mí me acaban de llamar el constructor a viso o no. Dale. Que ni ellos tienen apartamentos de tres millones, que es lo que está buscando una excusa para darlos. ¡Ah! Permiso. Pero en Santo Domingo es donde yo vivo. Sí, aparecen, aparecen. Que tú no tengas para darme, los rastreros son problemas tuyos. Así que busca tu dinero si lo quieres, que no vengas aquí a acabarme con el muchacho. Yo lo que sí digo es que no te lo den en efectivo, o que te lo depositen porque ahí te lo dan falso. Es verdad. No, espérate, no. Y de culé o no hay. No, no. Bueno, bueno. Eso es dando, bueno. Cuenta. Pajarito volando. Bueno, cuéntame. Una vez me ofrecieron 50 mil y después que le di, no me lo dio. ¡Ah! Primero manden la cuenta de banco. Ey, dinero en mano primero. Yo le pongo la demanda. Yo voy para la fiscalía. Claro, 50 mil. Yo me imagino, yo me imagino en tu frente un juez. Así que, ¿y qué hacemos aquí? No, le gobieran la conversación. Llegamos a un acuerdo. Sexo anal. Sexo anal por 50 mil pesos. Exacto. Y él no pagó. Y ahora mismo que le dame dinero. Yo ella, mi amor, hubiese hecho un papel. ¿Cuál es ya? ¿Es un él? Es un él. Bien, leer un muchacho cambiando la voz. Buenas. Es un muchacho cambiando la voz, mi amor. Buenas. No, no, no. ¿Por qué tú lo harías? Está fuera de control. Buenas. Esos tigres que se dejen de vaina. Usted con un problema grande en su cabeza, hasta de gratis, entonces se lo va a dar. Es verdad, es verdad. Eri, ¿tú lo harías de gratis? En verdad no. En verdad no. Yo soy firme en eso. Para mí un millón de pesos es muy poco dinero. Para mí también es muy poco. Para mí también es muy poco. Para mí también es muy poco dinero. Súbeme la venta. Pero suban la tarifa. No, si una cantidad de gente. Ay, por favor, ¿tú crees que tú vas a subir eso de un millón a 20? Hay gente más barata. Mira, manita, 20 me vale. Escúchame, güey, güey, no me hable de eso. No me hable de que hay gente más barata. Esa es mi que usted me quiere. Pague su dinero. Claro. Si tú me hablas de una suma de dinero que yo no lo voy a conseguir trabajando. ¿Tú sabes por qué? Y al final nosotros decimos que son 20. O nosotros somos los que decidimos. 5, 3, 1, 96, 50. Es que así, mami. Es que así, costiza lo suyo. ¿Cómo usted va a venir? Un milloncito de pesos viejos que lo consigue uno. Mira, dame el favor. O dame el favor. Yo pensé que le iba a decir un milloncito que uno consigue. No, porque oye lo que usted dice. Oye, usted en la vida tiene su precio porque la primera respuesta va a ser no. No, lo primero que tú vas a decir no. Después que te suban el mundo tú dices, si le ponen un poquito más de chulé. Buenas. Su última llamada, cuéntame. Yo soy Sosa, buenas noches. Cuéntame, ¿por cuánto tú lo das? Oye, me dice por aquí. Dime, dime. Y si es tu mamá que está enferma de cáncer y necesita los 3 millones de pesos. Lo doy. Hay que hacerlo. Lo da. Se lo subo a 10. Sí, por ahí hay que hacerlo. Pero es que se lo da. No, 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 es que se lo da. Ahí es obligado. Gracias, Miley, por tumbar una nota ya. Gracias. No, no te lo pasa. No, no te lo da. Gracias por ver el video